Música Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV Sean bienvenidos una vez más a mi canal Hoy les traigo un pastel de números que está muy de moda Y es tendencia Pero antes les cuento que este pastel ha sido creada por una chef repostera de Israel Y la idea original es en galleta Pero lo voy a hacer en pan Que también queda super bonita y muy deliciosa Ya que también he visto muchas de mis compañeras que lo han hecho en pan Y me parece super hermoso Y también quiero invitarlos a mi segundo canal que se llama Mis Cupones Suscríbete para que no te pierdas de nada Y estos son los ingredientes que voy a usar Recuerda que todo está escrito en la cajita de información Aquí ya tengo el pan por adelantado La receta de este pan se los voy a dejar Abajo de este video en la cajita de información Les voy a dejar el enlace para que ustedes pasen a verlo Así que ahorita lo que voy a hacer es cortar el pan Y voy a estar utilizando este número Bueno aquí ustedes pueden utilizar cualquier número o cualquier letra Esto lo imprimí del internet Así que vamos a cortarlo Bueno voy a empezar por cortar a la mitad el pan Y luego con un cuchillo pequeño voy a hacer los cortes Bueno vamos a retirar el exceso de pan Hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha paciencia Para que salga muy bonito nuestro pastel Bueno ahí ya tenemos listo uno Y luego vamos a pinchar nuestro pan con un tenedor Y aquí tengo almíbar Esto lo preparé con agua y azúcar La preparación también está donde preparé lo que es el pan Así que ahora lo que voy a hacer es humedecerlo Vamos a humedecer el pan Aquí ustedes pueden utilizar tres leches o cualquier otro almíbar Aquí tengo el betún de queso crema que voy a utilizar Este yo ya lo tengo preparado Pero la receta ya está aquí en mi canal Y se los voy a dejar abajo de este video En la cajita de información les voy a dejar en enlace para que pasen a verlo Así que vamos a colocar el betún en nuestra manga pastelera Yo estoy utilizando la tuya 2A de Wilton Bueno aquí ya tengo listos mis números Voy a hacer un pastel del número 23 Bueno yo escogí este número Ya que mi niña la más grande Nació el día 23 O más bien su cumpleaños es el 823 Le encanta este número Es su número favorito Así que lo vamos a decorar ahora Vamos a hacer las bolitas Estas miren Ahora es momento De colocar el otro pan Con la otra capa Bueno ahí está Esto ya se empieza a ver muy bonito Nuevamente vamos a colocar Más betún Bueno ahora viene lo mejor Que es la decoración Lo que me gusta de este pastel Que es muy versátil Ya que podemos decorarlo con lo que nosotros más nos guste Bueno así que voy a empezar con las fresitas Vamos a ir colocando Las fresas Le colocamos Lo que son los arándanos Ya terminé de colocarle las frutas Y los merenguitos Ahora lo que voy a colocarle son las flores Yo compré flores artificiales Y le voy a poner un pedacito de aluminio Para que no tenga contacto con el pastel Bueno aquí ustedes pueden poner cualquier color Y lo que no encontré fueron los macarons Los anduve buscando y no encontré El otro día pues si los había visto Y no los compré Y ahora que los necesitaba pues no lo encontré Así que ahora Así lo voy a dejar Como les digo Este pastel me encanta Porque podemos utilizar cualquier decoración Así que voy a colocar aquí Una de las florecitas Bueno ahí tenemos ya listo nuestro pastel Me encanta como se ve Y está súper delicioso Me encantan todas las frutas Espero y lo preparen Así que por favor Regálame tu like Comenta Y comparte mi video En tus redes sociales Y muchas gracias por todo Dios me los bendiga Y nos vemos en el siguiente video Y quiero invitarte a que te suscribas Suscribas a mi canal Y haz clic en la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo video